He visto a Rajoy enfrascado en lo de siempre, la mentira, el inmovilismo y la corrupción. Y he visto a Iglesias con la careta caída, porque ya le hemos visto todo lo que es. Es intransigencia y obsesión por el poder y por los sillones. Se lo hemos visto gracias a estos cinco meses. Pero fijaos, no me gustaría que estos cinco meses nos hagan olvidar los cuatro años. Porque si este país se merece un gobierno de cambio, que lo tendremos, que depende de los socialistas que tengamos un gobierno de cambio en España dentro de un mes, es por lo que hemos padecido cuatro años. Cuatro años de desigualdad, de exclusión y de ruptura del pacto social de solidaridad en España. Eso han sido estos cuatro años anteriores. Y de colofón, de regalo, de esa prórroga que Iglesias le permitió a Rajoy, que solo va a durar un mes, tenemos lo que ha ocurrido en las últimas semanas, en los últimos días. Tenemos un gobierno multado y un partido embargado. Eso es lo que nos dejan.